Adora a Dios como Soberano por Paul Tripp Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Salmo 139, 16, 17 En el devocional pasado aprendimos que la identidad verdadera y vertical está arraigada en la adoración a Dios como creador. Usando el Salmo 139, versículos 13 al 16 como texto principal, recordamos que cada parte de nuestra persona, física, emocional, intelectual, etc., ha sido diseñada de forma única por Dios. Hoy volveremos al Salmo 139 y veremos un segundo fundamento de adoración que sustenta un verdadero sentido vertical de nuestra identidad. Segundo fundamento, la identidad vertical está arraigada en la adoración a Dios como Soberano. Muchas de tus luchas son a menudo el resultado de una colisión entre tus planes y los de Dios. Aunque tú sabías exactamente lo que querías lograr y las cosas que estabas decidido a evitar, tu vida no resultó como habías planeado. En algunos escenarios, pareciera que la vida está totalmente fuera de tu control. Pero debes descansar en el hecho de que cada situación, circunstancia, lugar, experiencia y relación de tu vida ha estado bajo la sabia y cuidadosa administración del Señor Todopoderoso. Él ha sabido desde el principio exactamente lo que iba a hacer y exactamente por qué lo haría. Desde su punto de vista, no hay errores, no hay descuidos, no hay accidentes, no hay malentendidos y no hay fallas. Nada se le ha escapado. Volvamos al Salmo 139. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Salmo 139, 16. Increíble. Esta es una perspectiva de la identidad humana que te deja sin aliento. Yo no escribo mi propia historia. Ha sido escrita para mí. Mi trabajo es vivir dentro de la trama que Dios ha escrito para mí, en la manera en la que Él me ha llamado a vivir. Hay una conexión directa entre las falsas ilusiones de soberanía personal y las aplastantes desilusiones que nos atenazan en la vida. Nos olvidamos de quiénes somos y empezamos a creer que nuestras manos son realmente las que están al mando. Trabajamos con dedicación y perseverancia, pero trabajamos como pequeños soberanos, en lugar de descansar en Aquel que es soberano. Dios es soberano. Tú y yo no lo somos. Esto no es solo teología. Es nuestra identidad. Dios tiene el control absoluto y Él es infinitamente bueno. ¿Es tu vida más una imagen de descanso en su control o de una búsqueda de tu propio control? Comparte algunos momentos en los que Dios ha demostrado ser un autor bueno y amoroso en tu historia. ¿Cómo puedes consolarte a ti mismo o a otros cuando la vida no parece tener sentido? Traducido por Canal Edificando de Paul Trip Ministries. ¡Gracias!